¿Dónde o qué? ¡Sí! Hay más, hay más. Oh, baby. Hay más de dónde vino eso. Give me more shit. Que pasen... Poli vs. MKS. No, loco, yo no escuché nada. Segundo río, voy al final. Que pasen... Poli vs. MKS. Oh, baby. Quinto Calón, baby. Dos bestias al freestyle de acá. Poli vs. Arranca Poli. ¿Están listos, loco? Yeah, yeah, yeah. Al fondo, al fondo están listos. Manos arriba, guacho. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. De tu fama, yo no pienso acotarla. Mejor tu carrera, pienso recordarla. Yo sé que te molesta y no es por adudarla. Pero tenés una fama y no sabés manejarla. Brother, tranquilízate. Despabilate. Mirate. Te das cuenta, brother, que eso es cualquiera. Si estuvieras tranquilo con tu carrera, no te importarían los de afuera. Pero se ve que el karma te está persiguiendo. Miralo, lo está haciendo. Vos dando vueltas en círculo y un desconocido dejándote en ridículo. Y mira para el piso. Te aseguro, mira para el piso. Porque es la única solución que vas a encontrar. Para poder encontrar a tu puta dignidad. Ey, ey. Estoy buscando mi dignidad. Para hablarte, ey, con toda sinceridad. Yo mi fama no la sé manejar. Eso es verdad. Viajo todo el tiempo. Vos no lograste ni la mitad. Así que no me critiqués. Callate, tarado. Que estoy dando vueltas. Que me dice el fracasado. Obvio, con tal atarado. Soy ejemplo del colegio. Que no me gusta ver alumnos mal educados. Es por eso que vengo a implementar ley. No necesito que un tonto me diga que soy un rey. Obvio, quién sabe cómo. Que rapeo hace años. Por eso justamente yo me cago en todo. Y si no me importara lo que diría el resto. Para mentirte no te sería honesto. Porque yo me paso por los huevos del cuento. Tengo respeto y también tengo los huevos muertos. ¡Listo! ¡Aplausos Río Quilomo para MKS y Poli! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Jurado magnífico en la cuenta de 3, 2, 1... ¡MKS! ¡Oh, no! ¡Oh, baby! ¡Scuscus!